¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros y compañeras, es un gusto, un placer estar acá en la coquilla, porque queremos dar a conocer realmente por qué el pueblo de Cajamarca y el gobierno regional consiguieran el gobierno de Cajamarca y el gobierno de Cajamarca. Así que nosotros no vayamos a contar cuentos, sino el día de hoy voy a preguntar con ustedes, porque nosotros hemos leído línea por línea las aproximadamente 17 mil páginas para llegar a la conclusión. Que el gobierno ponga el diseñado, desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, de la valorización económica, también la inviabilidad del punto de vista social. Entonces la lucha contra el país no es una lucha tan simple, es una lucha contra la empresa más grande de su artémica con respecto a lo que estamos preparando para ellos. Los hemos preparado. ¡Aplausos! 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 Pero primero yo quiero mostrar unas imágenes, muy cortitas, de unas cinco diapositivas sobre la lucha del programa. ¡Bangos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es muy importante, de esta de las dos, porque aquí en esta organización hemos recibido aproximadamente a seis mil quinientos paupabalmines. la lucha también es el lugar también la lucha estamos preparando nosotros como gobierno federal la lucha es el lugar nosotros, 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 nosotros compañeras y compañeros cuantas penasas tenemos hemos dicho que cambiamos el éxito tenemos que dormir en otros síntomas tenemos que salir de dormir aquí es la lucha o el modelo de desarrollo ¿qué tipo de modelo de desarrollo queremos? nosotros los peruanos no los que nos imponen por eso es necesario que empecemos a pensar con cabeza propia que no miremos el país como anteojeras como quiere que miremos el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional empecemos a mirar de otra forma entonces que esta lucha es el de estos nuevos nuevos que existen aquí en el país entonces cuando nosotros decimos no valor y no compra es porque nosotros tenemos otro modelo de desarrollo que estamos construyendo desde abajo y nosotros tenemos ya probado por ejemplo un instrumento muy valioso que es la ZTE que es la solidificación ecológica y económica esa es una herramienta que sirve para el ordenamiento del territorio y porque es importante la ZTE porque nos dice cuáles son las potencialidades que tiene la región y si hablamos del proyecto y de acuerdo a la ZTE que tenemos a favor nos dice que una potencialidad con esto es la misma pero si tenemos una potencialidad la potencialidad es la misma por ejemplo existe una potencialidad agrícola existe una potencialidad ganadera existe una potencialidad paisajística existe una potencialidad turística y nosotros vamos por ello y es la decisión del gobierno de que va de que va a bajar por esas otras potencialidades y no la minería pero en el proyecto no es posible la minería porque nosotros no negociamos porque nos dicen oye pero si le vamos a dar eh ochocientos millones de dólares en los diecisiete años un momentito ¿cuántos empleos se promedio? mil empleos directos mil cinco mil indirectos oiga la cabecera de cuenca ahora vamos a acercar acá miren ustedes estos son datos que nosotros no inventamos está en la fe en el horario vean los dientes que se gana el 45.5% y está concesionado a las empresas mineras se edifican un plato es 55.29% concesionado a las mineras y ¿saben qué? todo se encabece la de cuenca entonces ¿por qué es importante porque nosotros hemos presentado iniciativas legislativas para que se prohíba la explotación para que se encabece la de cuenca y que no se utilice sea duro porque se utiliza ahora ya la constitución de duro no se nos opuesto porque ahí en esta época es la naciente de cinco cuentas geográficas pero cuando dice oye si son cuatro las lunitas que se van a hacer ¿no? que no sirven entonces ¿usted se imagina cuál es el tajo abierto que va a haber en Perú solo en Perú el tajo abierto tiene dos kilómetros de diámetro y ochocientos metros de profundidad habremos de esa totalidad pero no solamente eso lo dice pero si son que se hay las lúgulas o no nosotros lo hemos estudiado hemos tenido que aprender también porque es un consejo de la naturaleza entonces cuando nosotros comenzamos a estudiar y aquí están seguramente ahí seguramente ingenieros agrónicos saben muy bien que solamente lo que se ve la laguna o los humedales o los humedales solo es el 10% el 90% es agua subterránea así como entonces cuando nos dicen estos imprimios si de que vamos a hacer una represa y vamos a hacer ganas agua con la caída de la lluvia y no estamos ¿qué creen que nosotros somos centrales imposibles entonces pero dice pero si ahí no hay nada solamente 40 de lichos yo recibí una vez su afiche que se está vean que es un patrino vean que es un 40 de la afiche un 40 de la chiquitito su afiche es un 40 de la chiquitito pero vean que es un didáctico es que está es que vean vean ustedes ahí aquí que vean en cada hojita de licho vean 20 cosas cientos de lotitas de agua ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que hace? entonces dice no cuando no vuelve no va a ver agua se va a secar mentira porque en el ciclo ideológico ¿qué pasa? entiendo que no hay lluvia pero hay que pasa hay que mentira ¿no es cierto? ¿y la mentira qué cosa es? agua cuando cuando se cotiza vean las hojitas miles se precipita ¿qué pasa? esa hojita el 10% se queda arriba y el 90% va abajo que está haciendo un proceso de retroalimentación por eso la luz no se va a secar nunca al menos se desacabeciera de puerto entonces cuando existe la posición de mineras ¿no? ¿qué va a pasar? la del lado izquierdo así era ya ¿no es cierto? ahora lo tenemos al lado izquierdo y también se encabeciera de puerto ¿sí? estas son las que tienen 3 son solamente 4 lagunas que estamos encontrando ahora vamos a encontrar muchas pero ahora vamos a ver porque es la imagen que está acá todas las lagunas tienen 3 y si quieren venir a la que quieren ver ¿qué tienen aquí? miren ¿qué era la lagunas? es que todos hay lagunas pero las lagunas no hemos estudiado nosotros porque no hemos estudiado con los profesionales con los poderes ingenieros porque también hay hidrogeólogos entonces tenemos la posición y los poderes que son hidrogeólogos que se han demostrado con los lagunas nos ayudan que las lagunas todas están interconectadas están interconectadas todas las lagunas entonces cuando dice por ahí quiero no en que ahora no vamos a hacer el tapamiento en el perón y vamos a vamos a dejar libre a todas las lagunas bendita porque si pasa si yo seco una laguna y si todo se está interconectado ¿qué pasa? exactamente exactamente eso es lo que va a pasar porque no nos dejan minutos vamos a ver qué hacemos esta zona va a poder la lagunas pero vengan ustedes y ahí siempre está la lagunas ¿ve? esto es por la vida hoy día cualquier cajabal que no quiere a visitar el perón no puede estar ¿por qué? ¿por qué? porque la cartera de la lagunas en el plan y en la salida solamente ingresan los que tienen la opción de la empresa pero aquí tenemos que ir a hablar con cosas el gobierno ha creado un organismo que se llama la OEFA estamos en la oficina de fiscalización ambiental la OEFA para los santos es un monstruo ¿y saben por qué he tenido colegas un amigo dice la OEFA en Cajamarca para impresionar todas las Cajamarca ¿cuántos por su estado viene aquí la OEFA? ¿cuántos imagínense 150 trabajadores ¿usted? ¿cuántos se imagina? 5 ¿usted? 13 1 una colega viene porque por ejemplo no va a decir su nombre pero es ingeniera de izquierda o bióloga de izquierda ¿y saben qué? la colega es la colega voluntad entonces la OEFA es importante porque la OEFA ¿por qué está diciendo esto? porque la OEFA dice que sus funciones puede hacer visitas y los mineras o sea puede ir en cualquier momento ingresar a una minería a ver cómo está siendo su proceso cómo está siendo su actividad eso dice la ley pero un fresquil de leyes ¿para qué? para que las mineras se protejan y nadie los puede ocupar qué pasó con la colega va a las 6 de la mañana quiero ir y le sale a la noche solamente puede llegar a la foto dice yo tengo mi ley mi reglamento dice yo puedo hacer una visita y lo olvidaba en ningún momento la ley Jesús dice es tu ley y le saca la boca al rey mira yo también tengo la ley que dice lo especial en el caso se enfurea la higiene industrial en la minería ¿qué dice para poder empezar la situación de mineras se tiene solicitado con 41 horas de participación y además tiene que estar personal adecuado para que lo díe y además las personas que van a visitar tienen que estar en su vestimenta etcétera etcétera o sea no puede a esa hora cuando está funcionando exactamente y así como el sueño encontró de letras una letra dos segunda letra se mentir la policía se mentir el año 2002 o 2002 creo que es ha emitido una ordenanza municipal de 2020 donde declara todo el proyecto contra de solo interés público que sea intangible etcétera muy bien la minera ya no podía estar y que ha hecho muy bien estos señores han hecho un lobby en el ministerio de las regimidas y emitieron un decreto supremo el año pasado eligieron un decreto supremo donde le quitan las competencias a los gobiernos a los gobiernos locales y a los gobiernos de nada es decir los únicos que pueden quitar bien el gobierno central a través del ministerio de energía y minas o ministerio de la vida decía nos han quitado competencias no podemos intervenir